¿Qué es la calidad de la población? La calidad de nutrición ha llevado a que necesitemos esto, estemos demandando esta cantidad de productos y para eso tenemos que producir más en la superficie que ya es agrícola y expandir la superficie agrícola, que es lo que vivimos en una provincia como esta, como la de Santiago. Hay muchas tensiones, pero en Argentina tal vez la que hoy es más considerada por la sociedad es la de pérdida de hábitats, porque acá la agricultura se expande y eso significa que hay otras cosas que pierden terreno. Y perdemos, por ejemplo, en muchas zonas vegetación natural o hábitats naturales. Y no pienso solamente en los montes, tal vez para la gente que vive en la ciudad lo primero que viene a la mente es la pérdida de los montes. A mí personalmente, como científico, me preocupa mucho más la pérdida de los últimos rinconcitos de vida silvestre que hay en la región pampeana. Podemos producir aún mucho más y hay pérdidas que son muy difíciles de evitar. El Chaco, el gran Chaco argentino, desde el punto de vista agrícola, es tierra de altísimo potencial. Para nosotros en Argentina, con el privilegio de una región pampeana, no nos parece así, pero es definitivamente tierra de mucha aptitud agrícola. Y bueno, pretender que no se haga agricultura ahí requiere establecer un montón de incentivos que hoy el sistema no tiene. Es casi imparable este avance agrícola por el valor enorme que tiene esta tierra. Ahí está difícil la cosa. Y ahí tenemos que, como sociedad, discutir hasta dónde queremos llegar. Queremos dejar la mitad del monte, queremos dejar solo el 10%. ¿El sector agrícola se va a hacer cargo de la responsabilidad de haber eliminado hasta el último 1%? A la producción del país no le va a cambiar nada que perdamos el último 1% o 5% de ambientes naturales. A la vida silvestre se lo va a cambiar un montón. Es una picardía, de alguna manera, que no seamos capaces de organizarnos y frenar ahí. Entonces, de ninguna manera digo que tenemos que producir menos. Lo que digo es que hay costos que va a ser muy difícil no pagar desde lo ambiental. Y hay otros que son ridículamente simples de evitar. Y sin embargo no los evitamos. Nos tenemos que poner las pilas. Eso es ciencia, tecnología y sobre todo política. Política en el sentido más profundo y positivo de la palabra. Sentarnos a negociar con transparencia y honestidad.